Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en pat, 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 pat Quiero que sonrías más, más, más Ya no suspirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en pat, 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 pat Quiero que sonrías más, más, más Ya no suspirás más ¡Entra al espejo! ¿Eh? ¿Pero por qué me quieren regresar al espejo? No he hecho nada malo Trataste de matar a Trolli Exacto, trataste de matarme Pero solo lo hacía para hacerte feliz ¿No viste las letras que aparecieron? Trolli, sus intenciones no eran malas Deberíamos perdonarlo Mike, no podemos hacer eso Sería peligroso que anduviérame rodeando por ahí Vamos Trolli, no seas malo Puede quedarse con nosotros ¿Estás loco? ¿No has visto el desastre que hizo? Pero, pero, yo, yo le puedo enseñar las cosas que sí me hacen sonreír Está bien, pero la primera muestra de agresión lo meteremos al espejo y no volverá Sí, no te preocupes Trolli, le enseñaré a no destruir las cosas No te preocupes Mike, yo haré que sonrías más Trolli, ¿se va a quedar en tu cuarto o en el mío? En el tuyo ¡Jope! ¿De quién fue la idea? Buenos días Estás loco, casi me da un infarto Perdón Bueno, ya que me levantaste temprano ¿Qué buscas? Creo que estaba por aquí Es una de las cosas que más me gustan y me hacen sonreír ¡El papel! Mira, es delicioso Me encanta el papel De hecho, Mike, el papel puede llegar a ser muy divertido ¡No! ¿Qué haces? ¡No lo quemes! ¿Estás mal de la cabeza? Trolli no me deja comer papel Si se da cuenta, no me va a dejar comer chocolate Para ser alguien que puede volver al espejo, te portas muy mal ¿Eh? ¿Dónde conseguiste este libro? Es un cuento de terror Trolli no me lo leyó el otro día Ya lo había tratado de comer, pero es de tapadura Ni siquiera me puedo arriesgar a quemarlo ¡Eh! ¡Espera! ¡No puedes comer tanto papel! ¿Estás bien? ¡Trolli! ¡Ay! ¡Que estoy enfrente de ti! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No te vi! ¿Te ves cansado? Lo estoy, para eso es el café Pero a vosotros os he preparado tortitas ¡Uh! Comería, pero estoy lleno ¿Cómo que lleno? ¿Estuvisteis comiendo papel? ¡Oh! ¡Hola, Timba! ¡Hola, Trollino! ¡Necesito hablar con Mike! ¡Eh, Timba! Recuerda que Mike estuvo muy estresado y no puede... ¡Mike! ¡Acabo de hablar con mi abuela! ¿Por qué la echaste de tu casa? ¡Tranquilo! Lo resolveremos como amigos ¡Volveremos en un rato! ¡Está bien! Tú te vas a quedar aquí a limpiar este desastre Perdóname, Timba, no lo volveré a hacer Te perdono Pero no perdonaré al camarero si no me trae más chocolate Pero, Timba, aún no hemos pagado y no tengo más dinero Pues yo tampoco Si no tienen dinero Les voy a pedir que se retiren ¡Ay! ¡Mike! ¿Sabes? Pues para ser Mike no limpias tan mal ¡Mmm! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Solo dime dónde está Mike Lo siento mucho Mike, déjame ayudarte ¿Mike? Ahora piensa dos veces lo que me vas a decir ¿Por qué golpeaste Mike? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Ves? Por favor, déjale en paz ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? Yo, eh... Te lo explicaré todo ¿Cómo supiste que estaba herido? Ya lo sentí Todo es mucha información, eh Mejor me voy a forzar Está bien, Timba, nos vemos después ¡Ya me dejas en paz! Te dije que estoy bien Bueno, si estás bien Entonces, ¿qué quieres hacer? Podemos ir a jugar afuera Tal vez luego ¿Y ahora qué? ¿Jugamos a algo? ¿Qué? ¿Jugar no es para niñas? Ah, lo dices porque nunca has jugado conmigo Pikachu Mike te vencería con los brazos atados Ya quiero ver que lo intente Tú lo pediste Será... Pikachu Mike vs MyCrack.exe ¡Pikachu Mike usa Attack Trueno! ¡Oh, no! ¡Me dio! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Ja! ¿Qué te creíste? Oye, teletransportarse es trampa Entonces... ¡Toma esto! ¡Ja! No importa con qué ataques No voy a perder Porque Pikachu Mike no se va a rendir Pikachu Mike usa cola de hierro Creo que gané ¿Tú crees? Pues... ¡Trolino! ¡Llaman a la puerta! Abre tú, que estoy ocupado Está bien No deberías de abrir Seguramente es otro de tus molestos amigos Mis amigos no son molestos No entiendo por qué los odias tanto ¿No son tus amigos también? Mike, ¿estás ahí? Soy yo, Mayo Víctor y yo te ocupamos por una tarea ¡Eso me da una idea! Fingirás ser yo Así verás que no son tan malos como tú crees Mike Eso es una mala idea No soy como tú ¿Hola? Hola Mike ¿Cómo estás? No necesito pruebas para que veas lo molestos que son La licuadora y el soldadito Es una tostadora Y solo te preguntaron cómo estás Y díganme, amigos ¿Por qué están vestidos así? Bueno, es un secreto Pero si vienes Te aseguro que te vas a divertir ¿Y no pueden ir solos? No Tienes que decirles que quieres ir con ellos Está bien Quiero ir con ustedes Noté que tiene los ojos rojos ¿Has pasado mucho tiempo en la computadora? Sí, bastante ¿Por qué tienes una capa roja? ¿Qué le pasó a la otra? No le pasó nada Me gusta más el rojo Oh, qué buenos mintiendo ¿Por qué tres vendas puestas? ¿Te hiciste daño? De hecho, es una historia graciosa Tengo mucha hambre Puedo seguir esta receta Y si no sale bien Me puedo comer el libro Llenar una olla de agua Hasta un niño podría hacerlo Y ahora dejar que hierva el agua Creo que puedo acelerar este proceso ¿Eh? ¿Qué son esas burbujitas? No le puse jabón Voy a pagar en efectivo Sí, fue muy gracioso De la nada un ladrillo me cayó encima del brazo Y ¡BAM! Mmm, eso no suena gracioso Suena doloroso Mmm, tal vez no es tan bueno Me entiendo ¿Dolor? ¿Diversión? ¿Cuál es la diferencia? ¡Ay! Uy, lo siento Jeje Bueno, aquí estamos ¿Eh? Entonces dime ¿Por qué extraña razón Nos has traído al medio de la nada? Es por una venganza Oh, eso sí suena divertido Pero no te preocupes No es nada sangriento o violento Primero nos esconderemos en el arbusto Para que no nos encuentren ¡Tenemos mucha dinamita! Mayo y yo la colocamos en los arbustos del otro lado Y cuando Raptor y Esparta pasen por ahí Se van a llevar el susto de sus vidas ¿Aprenderán a no molestarnos? ¡Sí! ¡Celeraremos con pizza! ¡Sí! Hay que ser rápidos Por eso te trajimos Tenemos que salir corriendo O nos podemos hacer daño Queremos asustarlos No explotarlos en pedazos Solo hay que cuidar la distancia Y estarán bien Atentos Va a pasar por aquí en cualquier momento ¡Espera! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Estabas apuntando a Sardilla Entonces el Mayo vino a comármelo otra vez Y yo le dije ¡No puedo! Pudiste hacerte daño ¿Qué estás mirando? Oye, ¿viste eso? ¡Oh no! Esparta, ¿estás bien? No siento mi cara ¿Y tú, Raptor? ¿Estás bien? ¿Qué? ¡No te escucho! Esto es tu culpa ¿Mike? Espera ¿Por qué hay dos? ¿Quién es él? Es algo largo de explicar Él es Michael.exe Antes de que me fuera de vacaciones Estaban ocurriendo cosas muy raras Y cuando regresé Él apareció y trató de matar a Trollino Y sé que es un exe Pero no os preocupéis Porque estoy enseñándole a ser bueno Chicos, ¿por qué hay dos Mikes? ¿Te cansaste? Estaba a punto de salir a buscaros ¿Qué os ha pasado? Parece que os atropelló un autobús Así se sintió ¿O no, Mike? ¿Pasa algo, Mike? No, nada, Trolli No te preocupes Aunque estaría mejor Si cierto perro No hubiera hecho cierta cosa Pero si fue tu culpa Tú evitaste que le diera la... Está bien No lo pienses En realidad no importa De quién fue la culpa Ya pasó De cualquier manera Lo que haya pasado Os dejó hecho un desastre Así que bañaros O no cenáis En ese caso Me voy a bañar Yo no ¿De verdad te vas a bañar Solo para poder cenar? Eres un cochino Además hace mucho Que no me dan de cenar Bueno, aquí está el baño Si necesitas algo Avísame Mike ¿Qué champú debemos usar? Pero si nosotros Solo tenemos uno ¡Eh! ¡No! ¡Espera! ¡Trolli! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No tienes idea! ¿De cuánto... ¡Te odio! No estuvo tan mal No me había dado cuenta Lo cansado que estaba Buenas noches Bien No me puedo creer Que me hiciste bañarme Para nada No te me acerques Porque estoy molesto Suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau